La Defensa Civil del Socorro y las provincias Comunera Guarantina y de Vélez se capacitarán durante dos fines de semana en el tema de comunicaciones. Así lo dio a conocer a PSI Noticias, uno de los miembros de la organización. Bueno, en los dos próximos fines de semana, la Escuela Internacional de Capacitación de Bucaramanga, Palo Negro, dentro del programa que tenía destinado para la Junta del Municipio del Socorro está la capacitación en comunicaciones. Se va a desarrollar en dos jornadas, sábado y domingo, el próximo 26 y 27 de noviembre y la siguiente jornada sería el 3 y 4 de diciembre. Vienen los instructores de la Escuela de Bucaramanga y vamos a desarrollar nueve temas en esos cuatro días de capacitación, todos relacionados con la comunicación en cuanto a sus antecedentes, la norma y las normas de instalación y seguridad, la distribución de las notas, de las ondas de radio, audiofrecuencias, técnicas de operación y sistema básico de comunicación por radio. Esto se hace con el fin de fortalecer las juntas y los grupos operativos para que tengan una mejor comunicación y tengan un mejor manejo de sus radios de comunicaciones. Recordemos que todo este tipo de comunicaciones y de radiofrecuencias se encuentran reglamentadas por el Ministerio de Comunicaciones y debemos tener unos permisos y debemos tener unos compromisos sobre el manejo de estos medios de comunicación. Y es de pleno conocimiento que son varias las empresas de la capital comunera que requieren de las comunicaciones y estas charlas son fundamentales para apoyarlas. Mira, dentro de los mismos planes de emergencias está muy claro que las empresas deben de tener un sistema de comunicación alterno al convencional. O sea, a las líneas telefónicas fijas, a las líneas telefónicas celulares y a las redes sociales debemos tener un sistema alterno. En el evento en que se presentan las emergencias, hemos comprobado todos que las líneas telefónicas colapsan, que se satura el sistema de comunicación vía celular, que se interrumpe por los mismos daños o los mismos fenómenos ambientales. Entonces, por ejemplo, cuando hay demasiado viento, demasiada lluvia, se nos pueden interrumpir las comunicaciones y el medio de comunicación alterno es este medio de radios UHF o BHF, que son los que siempre están funcionando en un evento de emergencia. No obstante, algunas empresas de las provincias deben estar bien dotadas de equipos de comunicación. Además de estar bien equipadas y de tener sus redes de radiocomunicación, deben tener en cuenta que deben ser legales y que el espectro magnético está siendo revisado, que el Ministerio de Comunicación y las entidades de control están revisando esas frecuencias que sí sean legales. Y además debemos manejar unos vocabularios y una codificación que está también reglamentada. Serán varios temas que se tratarán en dicha capacitación. De ahí el compromiso que deben asumir cada uno de los miembros de la Defensa Civil y de quienes a través de algunas empresas manejen esta clase de áreas. Todos los líderes voluntarios de la zona de influencia cerca al Socorro, la provincia comunera, Guarantina y Veleña, y todos los aspirantes que se quieran capacitar en este tema de las comunicaciones. La comunicación, antecedentes, fuentes de energía, normas de instalación y seguridad, distribución de las ondas de radio, audiofrecuencias, antenas, técnicas de operación, sistema básico de radiocomunicaciones, son los temas que se tratarán durante esta capacitación de la Defensa Civil.